Música Hubo una vez hace mucho tiempo que tome un sueño No quería dejar de ser mayor, más de otra vez que yo Donde las plantas, de su fuma, de su fuma En los balcones, donde la vida se nos pasaba Música Donde las calles vinieron los ratones Donde la bala se ponía todos los días Donde las calles se saben los teadores Y cuando estamos en los huevos de la policía Donde las hostias nos llaman agaricias, los cabellos nos perdonan las vijas, y duelen al caer. Donde las hostias nos llaman agaricias, los cabellos nos perdonan las vijas, y duelen al caer.